piden al presidente petro rectificarse públicamente por sus acusaciones contra policías el concejal de bobotá por el partido centro democrático andrés barrios le envió una carta al presidente de la república gustavo petro tras sus comentarios hacia la policía durante el lanzamiento de la nueva estrategia de servicio el jueves 4 de abril alguno de los asistentes al evento en el movistar arena chiflaron al mandatario colombiano luego de que éste señalara que los policías de barrio saben dónde quedan las ollas haciendo referencia a las zonas de micro tráfico el momento se vivió por estas declaraciones en colombia no se enseña y se muestra lo nocivo que es consumir drogas y algo peor todo policía de barrio sabe dónde queda la olla lo que pasa es que la olla compra al policía eso lo sabe no sólo el chichilla sino cualquiera de los que estamos aquí presente dijo petro tras estas cuestionadas declaraciones al concejal barrios le respondió este 8 de abril a petro le solicito que se presenten las evidencias pertinentes que respaldan dichas acusaciones de no ser así insto a que se realice una rectificación pública para evitar malentendidos y preservar la dignidad de nuestra policía nacional el gabinete agregó la policía nacional ha sido un pilar fundamental en la lucha contra la delincuencia y el mantenimiento del orden público afirmaciones como las mencionadas sin pruebas concretas pueden socavar la confianza de la comunidad en nuestros oficiales y afectar negativamente la moral de la fuerza pública